Los mejores ajedrecistas del Perú y del mundo podrán ser vistos en lo que será el primer torneo de ajedrez IRT, Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carreón, el cual se realizarán los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en nuestra ciudad. Jorge Alvarado, organizador del torneo, dio a conocer la presencia de los mejores ajedrecistas trujianos como Giuseppe Ileiva, Renato Terry y la presentación de la actual campeona continental Daisy Core. Hace un año y medio aproximadamente, con un ex alumno también de la UE, Gran Unidad Escolar, el ingeniero Sixto, estábamos pensando en hacer un torneo algo diferente, tal vez volver a lo que pasaba años anteriores con nuestras grandes ciudades de Trujillo, donde teníamos invitados de lujo, bueno este es nuestro primer granito a hacer un torneo internacional y como verás tenemos invitados internacionales como son de los países de Ecuador, Paraguay y Cuba. El torneo tendrá premios de hasta 7.000 soles y servirá para hacer el puntaje en el ranking mundial, por lo que se espera la presencia de ajedrecistas venidos de otras partes del mundo. Un día antes, la campeona continental Daisy Core jugará a partir de las 3 de la tarde, un simultáneo con el público asistente a las instalaciones de la Gran Unidad Escolar. Trujillo es una fuerza en el ajedrez, tanto así que tenemos tres maestros internacionales, el actual campeón, el actual campeón peruano, el campeón absoluto es Trujillano, el maestro internacional Giuseppe Leiva, además también tenemos el maestro internacional Renato Terry y también el maestro internacional David Vera, que ellos son parte del equipo de la selección peruana. Que hoy es décima en el mundo. Que hoy es décima en el mundo. Además, la actual campeona juvenil es la maestra FIDE Paula Paredes, que también es trujillana. Imagínate la fortaleza que tenemos acá en Trujillo.